Chontico Millonario Cinco La segunda balota es la número Seis Continuamos con la tercera balota Es la número Ocho Y la cuarta balota para conocer el número ganador Es la número Tres 56.83 Es el Chontico Millonario Para hoy sábado 29 de enero Del año 2022 Felicitaciones a todos nuestros ganadores Y recuerden los esperamos más adelante Para que juguemos el Chontico Noche Que tengan todos una feliz tarde